Tóxica, tendrá por ponerlo por detrás Para que no lo termine por hacerle el sándwich Masero, que tendrá por confirmar la primera baja Se mantiene el 5 para 4, pero Clouse rápidamente que lo refraguea Y es que lo un poquito de la segunda Kessnick, que termina por arremeter Es el 3 para 3, se puede ser para cualquiera Y el Spike, que apenas va a ser plantada Está complicado, hay 2 en contra de 3 Entonces, ventaja numérica para el crew Que buscan ahí hacer de alguna forma el retake, la saque Y por supuesto todavía no ha sido plantada, está difícil, están rodeados Kessnick confirma la baja, Kessnick quiere otra Aprovecha el desecharse, termina echando el orbe Está cara, y Kessnick Absolutamente nada, pero disparan un poco por las dudas No sé si lo encontraban, pero parece ser que sí, Kink confirma la baja de Mastino Finalmente, taja numérica Para Austral, logran hacer el planting El clásico de simplemente el muro y plantar Y ahora se tiene que jugar a Ritzay, no más Uy, Adverso, que termina por confirmar la baja De Kessnick, simplemente se mantiene Podría hacer una ronda, así es una ronda impecable Para los chicos de Austral, sería estupendo para su economía Se mantiene todavía uno en la zona de Snowman Tratado de arcana, termina por reposicionarse Adverso, bola doble, queremos crear un poquito de la tercera Melzer, tan colilla, que termina por peniquitar La ronda, por parte de la escuadra de Crisport Va a tener tiempo de sobra, va a poder plantar Ahí la esquinita, termina por reposicionarse Que finalmente abre la ronda, encuentra el equipo Van a rotar, va a poder encontrar ahí la baja en la zona media Quieren justamente tratar de derrotar Pero Quito, porque Mastet sigue ahí Sigue plantando, mira con Operator Alguien le termina por pasar y podría encontrar La segunda baja Está cerca, está cerca Míralo nada más, hola, los chicos ya lo saben Pero Mastet que lo encuentra Linda baja nada más Tres en contra de cinco Quedan 30 segundos Todavía no han podido plantar la Spike Pero miren nada más quien está en sitio Que es Miteus esperándonos Lo termina por ver, no flique a ver Que lo encuentra Desde cuatro para tres Y finalmente la Spike que será plantada Están la habían comido a Kessler No tenía ni idea de que le podían salir por backside Lo agarra ahí Inesperado completamente No se pudo hacer demasiado Por supuesto la Spike ha sido plantada Fue una buena rotación ¡Tacolilla! Haciendo el hurqueo Los termina sopliendo desde atrás Una doble baja impecable Impresionante Importantísima para su equipo Y ahora todo depende de Mastino Tormenta de cuchillas Kessnitz que adelantaba Que iba a llevarse una baja Me parece Pero se complicaba un poquito Y está Boca con la cuchilla No conecta Fue y ya hace daño Pero no, daño letal Todavía muy lastimado Baja de todas formas Esto termina por caer Max se mantiene el Operator Tiene que reposicionarse Está difícil, eh Está difícil la defensa Para Crew en estos momentos Cuentan con un jugar menos Cuentan con un Operator Por supuesto, eh El setup está muy bien planteado, eh El ataque de Austar Se está haciendo impecable Sé que lo está haciendo Mira, ya terminó de encontrar Ahí Baja 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 Con eso Por eso Igual Igual Con las circunstancias Va a usar la definitiva Uy La posibilidad Que podría ser crucial Para desactivar ese Spike No le van a poder dar cara Klaus El line up Llega Llega la bordetura De la serpiente Pero se está manteniendo Lo está aguantando Masero Que no le importa nada Masino Que termina por desactivar Por si fuera Por si eso fuera poco Crew realmente lo fue a buscar Eso fue muy importante No les quisieron perdonar Sabían que iban a jugar al postplan Y bueno Ahí lo tenemos Juegos por el sector de medio Pueden ver las caras En cualquier momento Y Masino Mientras tanto Encuentra la baja adverso Importante Ventaja numérica Ahora sí para Crew Pero una ronda Que sigue estando difícil Buscan hacer la entrada Para B Masino Se lo termina encontrando Pero el enfrentamiento Closer Dispara la cabeza Más firme Le vamos a Anaxed Con Operator Sigue adelantando Por el sector de medio Se lo puede encontrar Closer que se ha detectado Se lo encuentra uno Gané el enfrentamiento Dispara la cabeza Quiere otro Cambia la classic No tiene balas Dispara Burstea Pero no se puede Cae nomás Manos de Klaus Dos en contra de dos Malex Operator para los dos Y Operator para las dos Escuadras La colilla que tiene una Anaxed Que tiene la otra Tormenta de cuchillas En manos de Anaxed ¿Podría llegar a utilizarla? Se mantiene de poquito a poquito Tres balas en el cargador Solo necesita dos Para tratar de matarlos Primera que tiene por fallar La colilla que se mantiene Termina por encontrar la baja Presa la torre de cuchillas Quiere tratar de hacer el clutch El uno encuentra el dos A ver si lo termina por lograr Hay poco tiempo Esta colilla trata de hacer tiempo Está ganando tiempo Está ganando tiempo Le encuentra la primera Quiere buscar la segunda Pero se esconde Mencer debajo del túnel No sabe que lo encuentra Finalmente Tiene el tiempo muy Pero muy contado Va a tratar de salvar Efectivamente Se va para atrás Y con eso Mencer que va creo que A terminar por ceder su vida Al Spike Creo que si termina por salir A ver si termina teniendo El impacto necesario Tiene la entrada Nuevamente van a probar Por ahí se escucha La furia del cazador Para evitar el avance Ahí de forma agresiva Hasta colilla Confirma la baja de Kenny Es importante Pero defiende De la misma manera Klaus busca descontar Pero ya tenemos La baja de Klaus La baja de Adverso Dos en contra de cinco De repente En una hora Cerrar de ojos Ronda que está muy difícil Kim termina por caer Naxxed Sacándole provecho A la Operator El problema va a hacer Un retake de dos En contra de cuatro Con Operator en mano Y si efectivamente Podemos ver en el minimapa Como la escuadra de crew Se lo toma con calma Van a buscar ahí Defenderse entre ellos Se van a cubrir No pueden hacer un retake Con estas armas No pueden hacer un retake En desventaja numérica Fijate el posicionamiento ¿No? De Austrar Simplemente de manual Cubriendo todos los ángulos Buscando el foco cruzado Un poco de chuteo a la pared Por si quieren comer El sector de escaleras No será el caso ¿No? Pero muy muy precavido Austrar Adverso que igual dice Me parece esto Quieren guardar Oh lo vio Oh porque lo vio a Klaus El ángulo es bueno Lo encuentra Lo encuentra Lo encuentra Klaus Hay intenciones De ir a buscarlo Al menos adverso No sé lo que quiere Está corriendo Lo tiene al lado Dispara Prepared No sé dónde está No sé dónde está Dispara Naxxed Sorpresa Aquí está el Cómo te va Y se lo quieren comer Está el Z a buscar Absolutamente todo Austrar Hay hambre Hay hambre Pero Naxxed No la triple Naxxed Podría llevarse otra Boca Izquierda derecha Izquierda derecha Naxxed Con la cuádruple Austrar Que va a tratar de colarse Para el sitio de B Se mete por la zona En el cocin Adverso Que te voy a encontrar Primero Imagino que encuentra uno Imagino que se lleva La otra Klaus No te puedo creer Simplemente La escuadra de Australs Que podría perder Una ronda Podrían Lo puso mal Sí, sí, sí Acaba con el muro No era lo que quería poner Exactamente Y se terminó Encerrando a sí mismo Intentar Caramel Cerco en la Sheriff Dos balas Un sueño Uy En uno de vida Uy En uno de vida A nada Aún así Australs Logra plantar la Spike Ojo Porque esta es la ronda Económica de Australs Tacolilla que confirma la baja Está en la fosa vípida Por supuesto Naxxed Operator Y con Jerry en mano Dite que estará difícil Delcy que logra Revivir a su compañero Trata de tener una ronda Un poco más parezca Un poco más equitativa Uy, uy, uy Dardo revelador Tacolilla que se tiene que esconder Dentro de la fosa vípida Cuidado con estos close Que nos iba a la oler Delcy Que se lleva Una merja también Ojo Porque puede ser la económica De Australs Puede ser la económica De Australs Nada 6 para 4 El marcador Ojito con Masino Que quiere tratar De comer terreno Masino Que tendría por encontrar La baja de Meltzer Ya no hay sanadora Ya no hay resurrección Que de hecho La tenía en mano Meltzer Entonces eso puede ser crucial Pero Masino Que sigue tratando de dar cara Se prendió La emberatriz Por parte de Adverso Quiere tratar De asegurar la ronda Le terminan tirando ahí La mordedura La serpiente En todas las patitas A ver si tendría por verlo Tacolilla Tacolilla que no se está enterando Tacolilla que terminó Por encontrar La barga con el Te podes comer el gualeo Entonces tienen que plantar Tal vez en otro lugar No plantar en Default Sino que buscar otra propuesta Está difícil La poco empiezan a comer el terreno King que confirma la baja De Delsic Dejan la ronda un poquito más difícil Tacolilla que confirma Trabaja más Naxxed que está en el otro site Está esperando la posible rotación Pero no fue así La paciencia es una virtud Australs se lo demuestra Plantan la Spike La ronda está difícil Pero es gogo en esto Naxxed con definitiva Vuela por los aires Confirma una baja Quiere seguir peleando esta ronda Lo quiere intentar Todavía tiene tiempo Hace el fake Está pinchando Kessny queda cara Tiene que se llevar a una Se respetiona rapeadamente Naxxed 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 Y Kessny Naxxed La última ronda Del cambio de lado Lo adelantabas Por supuesto Fosa Vípera de Massino Que está defendiéndola esta vez Para ganar terreno Quiere evitar el avance Y es muy bueno Sin embargo parece que Austass tiene otros pensamientos Quieren llevarse a este sector Buscaba Intentar descontar Pero no se podía Kessny con la doble Importantísima No dicen así Quiere seguir proponiendo Pero te miran en contato Kessny con la triple Servirá por caer El portal de la Spike Y querido Malex Esta ronda Puede holdear uno de los sitios Cruis pues que va a tratar De hacer un empuje Un poquito dividido Terminan por ver El Drombo Que recabó información Pero quiere de pushar De todas maneras Naxxed Con la doble baja Termina por empezar la ronda De una manera excelente Con el pie derecho De que mejor manera Que con una doble baja Es el chico para tres Todavía se mantiene Austras que tiene que tratar De re Bueno de mantener Este sitio de vez Que los chicos de Cruisports Vienen muy pero muy molestos Con muchas ganas De llevarse lo que Termina por confirmar Otra baja Encimita Encimita No lo tendrá por ver No le da cara Termina por encontrarlo Es cierto Quien es que lo siente Quien es lo que corretase Closer contra el universo Naxxed Con la triple baja Termina Va a ser uno de los dos representantes De Latinoamérica Sur Por supuesto Bueno después te cuento Porque Kink Confirma la doble Quería buscar la triple Pero se complicaba un poquito Naxxed Que logra acabar con su rival Finalmente Buenas bajas Por parte de Austra Buena defensa Pero se complica El Zay Que termina siendo Desperado un poquito Naxxed Que da cara Hace daño Pero no confirma la baja No Ay que mal timing Por favor Closer Que estaba con el dron No se pudo ni defender Voy a poder encontrar La primera Un poquito de válidas Por parte de Naxxed Pero se mantienen todavía Está llegando el otro Por la zona media Masino Que termina la primera baja Simplemente se mantiene Esta colilla En contra del universo Para tratar de salvar la ronda Tiene que hacerse Uno a la izquierda Otro frente Muy complicado Le está comiendo la espalda Masino Mira que manera De jugar con su mente De jugar con el tiempo Los chicos de Kruisports Saben que no tienen que dar cara Saben que simplemente Tienen que mantenerlo Ahí expectante Masino Y le termina metiendo Tremendo tiraco Y con eso Tremendo tiraco Una sorpresa Un poco fuerte Un poco importante Mira nada más Ya le van a dar cara A ver quien se termina Ha sido el primero Naxxed Que en el suelo Se reposiciona rápidamente Tremendo tiraco No quiso arriesgar El ir por la segunda baja Recarga rápidamente Se reposiciona Los chicos de Austran Saben que viene para el sitio De B Ya te voy a poder contar La primera baja Closer ¡Uy! ¡Closer! ¡Colera doble! Excelente Quiere buscar el tercero Naxxed Contra del universo Tiene que tratar de salvar la ronda Pero con Operator en mano Se ve complicado No tiene tormenta de cuchillas Podría llegar a cambiar la arma Pero todavía se mantiene Holdeando el ángulo El drone bokear Termina por espotear Naxxed Que tiene que correr Se reposiciona rápidamente Pero la está haciendo Tremendo pinza ¡Tremendo sanguí! Lo comen Por la espalda Aquí Que lo termina por arriesgar Que por supuesto Dos escuadras que lo conocen muy bien Que es el que adelanta El ángulo que puede ser bueno Pero cuidado No lo coman la espalda Naxxed Que confirma la baja de King Intenta correr closer Que lo mira a buscar Pero sin embargo Se puede escapar Lanzan los dardos Los proyectiles Quiere detectar a la escuadra de crew Pero no se puede Furia el cazador Que conecta solo del cignete Esquivar Lo consigue Pero si viene el tercer disparo A ver, a ver, a ver Parece ser que no Y va para otro lado Se termina salvando Por supuesto Y va a recuperar la vida Cinco en contra de cuatro Retake Que puede estar difícil Lo están jugando Desde muy atrás La escuadra de crew Sí, justamente Creo que lo van a jugar Un poquito Los dardos de Masino A ver si los termina por utilizar Se mantiene nada más Buscando un poquito Ojito con la colilla Que viene con tormenta de cuchillas Pero quiere decir Que tiene la emperastriz Ay, en un momento inadecuado Ya, finalmente Te voy a empezar a la baja Ay, ay, ay No lo terminan por hacer Tirete 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 se mantiene Tirete se mantiene Tirete para tres Tirete muy poco tiempo Los chicos de Austras Para tratar de ganar la ronda Terminan por salvar Corran, corran, corran Porque si no del spike Tampoco salen Terminan por escapar Terminan comiendo ductos Terminan comiendo cocinados Como honesto Adverso que quiere adelantar Por este sector Pero lo sorprenden Uno por uno En estos momentos Cuatro en contra de cuatro Woodrum para detectarlos Hay que dos jugadores en cocina Quieren dar cara Está difícil el enfrentamiento King que se lleva uno Caen los shockdars Hace mucho daño Naxxet en 30 de vida Reiza todos los ángulos Esquilo a la derecha Por donde me pueden llegar a caer Klaus que da cara Y se lleva a la baja Impresionante Dos en contra de tres Difícil la ronda Para la escuadra de agua Uy, plantaron la arriba Por Naxxet El ángulo es buenísimo Pero Melser Le pone un disparo en la frente Confirma la baja Impresionante En contra de dos Lo pueden detectar Woodrum Ya saben dónde está Melser Buscar es activar la spike Los sorprende Le da cara Perfecto Más fino La cara es perfecta Más fino Quiere otra Casi malas Saca la classic Lo quiere escuchar a Tacolilla Le quiere quitar los peritos Los sorprende Está arriba Más fino Cuatro kills Más fino Más fino Podemos ir Con el primer mapa Para Crew Todavía se mantiene Austras Que tiene que ganar Puede ser Uy, bueno Naxxet Ay, ay, ay Dio cara Y así como dio cara Se lleva a la baja de Tacolilla Adelantando más La entrada agresiva Por el sitio de B Cinco en contra de cuatro Difícil Nos queda King Se nos queda el rey en A Para defender este sitio Para hacer la rotación Desde que salta Y muy bien Y me pone una bala En toda la cabeza En pleno aire Adelantaba Pero más fino Defiende Se ve la fosa Difícil Está la ronda Adelante se lo confirma Una baja Y en la Guardian En manos Dispara la cabeza Certero Pero se complica muchísimo Más fino Finalmente confirma Trabaja Difícil Está la ronda Finalmente viene King Finalmente viene el rey Que es el último Que es el último Que no va a llegar Pero no Y que trate de hacer La inserción Llega puede llegar En primera Con sino Llega el segundo Que va a quitar el suelo Ay no King que termina por morir En contra de Delsing Termina por encontrar Pero King que termina por matar A Delsing Por eso Miramente el 4 para 3 Y para tomar la rotación Por el teleporter Parece ser que sí Le hace la 13 14 Se van para el otro lado Pero mira nada más Mira King Está atento Adverso 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 Que termina por encontrar La primera baja Pero que es Que lo termina por repraguear Es el 12 contra de 3 Podría ser todavía para cualquiera Tiene el tiempo muy contado Para poder plantar Spike Que se está llegando Mira nada más Naxxed es la reina guardia Son los dos muchachos maravillas Por parte de la escuadra de Cruz Porque se entró en contra de dos De los de Outro La carcasa Es excelente la carcasa Es excelente la carcasa Vuela por los aneles Termina esquivando Pero estaba Naxxed en baños Confirma la baja Importantísima Entonces ronda difícil La colilla en 21 de vida Logra cegarlos Pero están desactivando la spike Tiene que dar cara No está fakeando No está fakeando Que es Nita atento Cubriendo a su compañero Con la triple baja Ahora viene el pop Nairmina por encontrar Nairmina por encontrar Masino La doble baja Poniendo claramente Que aquí en la zona de Bayos Va a ser un flop Va a terminar Por caer absolutamente Todos Literal Y Cruz Pues ganando una bonus ¿No? Podría cambiar mucho El ritmo de la partida Se acerca Adverso Que termina por encontrar La primera baja Vienen las carcasa de pinturas En contra de Kessnid Termina por encontrar King la baja Excelente Se reposiciona Con el paquete exclusivo Se mete hacia la zona De Aladino Para pedir sus tres deseos Quiere tratar de dar cara Kessnid Que lo espera Kessnid Que lo espera Kessnid Que lo termina por ver Pero no conecta las balas Viene el running and shooting No termina por conectar Se reposiciona Se hace para atrás Termina por recargar Bels El que encuentra la baja Y ya solo se mantiene Klaus y Kessnid Los últimos dos restantes Los muchachos son un K Para la escuadra de Kru A ver si lo terminan por lograr Se acerca de poquito a poquito Kessnid Que casi que encuentra la baja Pero no lo termina por confirmar Y Klaus Se cuenta del universo King que no termina Por seguir informaciones Están siendo cegados Lanza las utilidades Muchísimos humos King Que confirma la baja en Axe Impecable Esta carcasa de pinturas Haciendo muchísima daño Masino que responde de buena manera Quiere llevársela a doble Pero no se puede Adverso Le gana el choque Dos en contra de tres Esta pareja a la ronda Pero Delsic muy lastimado Cuenta con ataque orbital Definitiva muy importante Para que uno de estos momentos Para defender Para evitar el planting Klaus todavía mantiene Esas lechugas Mantiene esa definitiva Delsic quiere comer Ahí está la definitiva No te la puedo querer Le termina salvando la vida Ataque orbital Que finalmente termina por ser lanzado Evita el planting De las 5 Dos en contra de tres Difícil Kessnid que se reposiciona Hacen la rotación Saben que se tomaron el portal Van a tener que pelear acá Hacen la entrada Dicen que están obligados A plantar acá Malek Parece ser No van a tomar portal No pueden Está difícil Melzer que da cara Recibe mucho daño Quiere plantar Tiene que hacer tiempo Takolisha que lo quiere defender Está plantando Está plantando Takolisha opina la primera baja Termina dando cara Takolisha con la segunda Pero Gessnid Uno en contra de uno Takolisha en contra El Gessnid Gessnid No encuentra nadie Que es adelantar Lanzar a la flecha A ver si puede detectar a Masino Tienen que descontarlo Porque no van a poder entrar Sin embargo Terminan haciéndolo por baños No se lo puedo creer La división astral Adverso Takolisha confirma la baja Pero Delsic Ahí presente para defenderse Sin embargo le cae A la tumba divas En toda la cabeza Tres en contra de dos Ventaja numérica para Australs Pero King y Adverso Lastimados Muy bajos de vida Que es Nity Klaus Adverso tiene ulti Lo mencionabas Adverso tiene definitiva Jugando un poco A los Nylums Probablemente Cuentan con los dos venenos Todavía Está difícil esa ronda Está difícil este Rita y Malek Adverso que simplemente Está mantenido detrás No tiene Nylums No tiene nada Simplemente está jugando Para atrás Está jugando definitiva Klaus que termina por confirmar La baja Es el 12 contra de dos Se mantiene Y Klaus que es Los últimos restantes Para la escuadra Se prenden ya Finalmente La furia Y el cazador No puede ni escapar Llegó a la mitad Eso puede ser crucial Que termina por confirmar La baja Pero ya no hay tiempo Ya no hay tiempo De llevársela Ronda para O Formación Nuevamente defensa muy osada Acá en la buscadora Ya saben que hay un jugador En este sector La destruye completamente Sin embargo Ojo con el chupón No lo quieren dejar ir Lo succionan Nomás Quieren dar cara Lo consiguen El doble pie Que es impecable Ay pero lo agarraban A tan colilla Cambiando el arma No sé qué pasó Pero se confió Delsi lo está esperando El ángulo fue impecable 3 contra de 3 Pareja está en la ronda Sin embargo Logran plantar la spai Que es importantísimo Carcasa de pintura Semana de Kesnik Que la lanza Quiere comer la definitiva Quiere comer la fosa de Vipra Pero a ver Se lleva la baja Delsi quiere hacer exactamente Lo mismo No se puede Triple Que termina por encontrar La primera baja Y con eso Menamente se mantiene Se preparan Para entrar por la zona De Juca Tienen carcasa de pintura Los tiran para atrás Rateando Naxxed Ahí con la George Expectante Para la ronda Con 40 segundos Australs No está decidiéndose No está decidiéndose Lucio Y eso me preocupa Ok por cortar Obligado a la entrada Naxxed Naxxed Con la Jat Esperando Y de abajo Salta Salta Naxxed Con la doble Complicado No más Belsir Taco Diza Confirma las bajas Hay definitiva Hay ataque orbital Por parte de Belsir Lo puede utilizar Hay en las utilidades No lo dejan plantar Masino con la frenzy Se complica Pero lanza el veneno Sigue evitando el planting De a poquito Hay poco tiempo Málex Hay muy poco tiempo Delsir cuenta Con la definitiva Menos a plantar Ay, ay, ay Finalmente la lanza Hay pocos segundos Hay pocos segundos Masino que está comiendo Por codo Masino que está comiendo Por codo Con la frenzy Lleva la baja Intratable Se lo comen Que defensa de crew A pura utilidad Se llevan una ronda De forma ahorrativa Australs No pudo hacer nada No pudieron plantar Qué buen manejo Utilidades Qué buen manejo Definitiva Ganaron todo El tiempo Del mundo Y Masino aprovechó Todo esto Para comerle La espalda Eh, Kour Otra vez Otra ronda económica Que gana Crew Esports No te puedo creer Y le sirve La manera adecuada Para entrar Bien de carcasa De pintura Ay, no Usando Y termina Por invasarla De todas maneras Encuentra la baja Delsir Le importa un comino Termina por hacerlo De manera excelente Primeramente Se mantiene El 4 para 5 Crew Esports Que otra vez Ya tienen la ventaja Qué complicado, eh Porque La idea de Australs Fue buena Pero falló la ejecución ¿Quién no logró poner las balas? Bueno Closer acá Dando caster No, disparo a la cabeza Derriba a Kessnit Pero Naxe dice Tranquilo hermano Yo te curo Nadie asesinará a mis aliados Lo revive Deja en la ronda Como si nada hubiera pasado Simplemente pierde el escudo Kessnit que cuenta con definitiva Puede ser importante Es una ronda De compras completas Melzer cuenta con definitiva Podría ser una buena entrada Para el Zay Y lo encuentra Adverso Hermosa bala Termina lanzando Porque el rasteo Quir con sin información Revisan por las dudas Saben que hay un jugador En el jardín Lo termina por encontrar Uno por uno Importante Dejan la ronda Tres en contra de tres Debo ser muy lastimados En la rotación de Kessnit Kessnit, Kessnit, Kessnit Salta Recibe mucho daño Activa, activa La tumba diva La tiene, la prepara La lanza Se lleva la baja Con la carcasa Con la tumba diva Kessnit imparable Incluso después de muerto Tres en contra de uno Todo depende Takuliza No plantó la paz Quiere dar cara Se lleva Están Reconsiderándolo Y el detalle Es que no es una ronda Sencilla en lo absoluto Pero ya gastaron Una definitiva Ya van a hacer El Execute Talce Que termina por encontrar La baja Takuliza Que responde Pero más si lo Con la doble Finalmente Alverso Con su renao De terrores El dos en contra de tres Se mantiene Ojito aquí Naxx Que quiere tratar De asegurar la ronda Le llegan a los Choktars Le generan muchísima Pero muchísima Pero todavía va a poder curarse Sin ningún tipo de preocupación Va a poder plantar ¡Ay no! Tres en contra Mirado Que termina por plantar King Se lleva a la otra Mire la buscadora Lo molesta Tiene que esconderse Podría llegar a shutearlo Cloud Lo ves probable Si lo ves bueno Termina por encontrar La baja Y ahora es el uno Contra de uno Adverso Que tiene arma La termina por robar Mira que buen fake flash Ya llegó a la mitad Adverso 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 ¡No! 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 Que no estás desactivando Porque justamente Puedes mover el halcón Esa Ahí es una declaración Curiosa Creo que pasó eso King Que termina por encontrar La baja Pero claro Sin que termina por encontrar Las otras Que todavía se mantenía Ahí Mira nada más Si yo soy malo Le debería llegar La forma de cazador Adverso Que termina por encontrar La S3 para 3 Podría ser para cualquiera Se acerca de poquito a poquito ¡Ay! Tremendo tirado Que le termina por plantar En todo el rostro Y en el boom No pasa mayores Todavía se mantienen Ahí los chicos Que vienen por la zona De Lendelsic Llegando por la zona De reaparición De defensores Los chicos de Cruisports La cuarta para Australs Vienen las estrellas Viene a ver cual termina Por utilizar Será el chupón Creo que solo tiene La contusión Se hace para atrás Perdón Creo que solo tiene el chupón Entonces veremos Que termina por hacer Se acerca a Kessler Que se mete de una No le importa nada Aquí que termina por encontrar Delce con el doble ¡Uy! De hecho mira Creo que ataca Shavelin agresivo por medio Ya terminan por meterse De una Juka Que termina por confiar La primera baja Adverso con la otra Adverso con la tercera A Colillo Encuentra la cuarta Y simplemente Naxx Encontra del universo Classic en mano Un muro Sin escudos Y un sueño Tratando de asegurar La ronda Naxx Que quiere tratar De dar cara Lo espera de ahí Nada más Closer Quiere tratar De encontrar La baja King Que quiere sangre Quiere matar A esta Sage Que tanto dolor De cabeza Le dio la primera mitad ¡Hola buenas! ¿Cómo te cuentas? Jumpshot Jumpshot ¡Ay! Melser Que le termina por salvar La vida Ahí La paracru Tienen que darlo todo Ojo con el fuego A corta y media distancia ¿Por qué? Las espectras Pueden ser peligrosas Por eso Austras Está holdeando los ángulos Está esperando Que cru de cara Y vamos a ver Para dónde van a dar cara Sin embargo Naxx Confirma la primera baja De esa colilla Importante Para abrir el mapa Ahí Desde lejos Con la vandal Ahí está un poco Me parece que el error Con espectre Con bien En holder ángulos No puedes dar cara Contra una vandal Sobre todo En distancias tan largas Es un tiro de Naxx Contra Cuatro Cinco balas De la espectre Es muy difícil Sí Muy complicado Y aquí Ojito Porque otra vez Melzer Queriendo comer terreno Pero que este Que se lo puede encontrar Pinguea el smoke Dice Estoy seguro De que está por aquí adentro Estoy segurísimo Hay que tener cuidado Porque yo creo que Si van a limpiar el ángulo Quiere tratar Alcara Bueno Si no te cuentas Pony Hopping Termina por encontrar Pero que Rápidamente lo refrajea Termina por encontrar El teleporter Termina por encontrar La baja de Berser Closer Que se mantiene dentro Pueden llegar a shutear Es el 2 contra de 3 Ya lo terminan Porque cambia la clase Quiere tratar de Alcara Pero quien No, no amigo Tú no King En contra del universo Espectre en manos 14 segundos Restance El temporizador Termina por llegar Los humos Tienen que jugar Forzosamente Una ronda económica Semi económica Intentarán descontar Melzer que logra Guardar el arma Pero se complica Klaus y Dersi Confirma una doble baja Los jugadores de Austal Que adelantaban Por el sector de larga Tacalillo Haciendo un poco lo mismo Pero Obligado a retroceder Están comiendo El sector de hookah Es que En cualquier momento Se puede encontrar Con Tacalillo Lo está esperando Desde abajito Haciendo la clásica Rateando Escondido El ángulo Traicionero Que ni se lo va a esperar Esperando Masino También en el ángulo Va a dar cara Va a tratar Ay no Adverso Que tiro por favor Adverso Ha metido unos One Taps Impresionantes Con la Sheriff Deja la ronda Un poco más pareja Y atentos Porque Adverso Y Tacalillo Cuentan con armas Pueden defenderse Pueden buscar el retake Pero la ventaja Numérica está presente Cae el halcón Quiere irse para hookah Lo consigue Se lo viene a comer El único problema Es que lo pueden sorprender Por las espaldas Y no es cuidadoso Naxxed Que está en el sector de fuentes Todavía Se esconde Y Adverso Que está llegando Ahí por el spawn De los defensores Están los humos No puede ver Tiene definitiva preparada Tiene shock dar Para evitar el planting Sin caer de buena manera Klaus está muy lastimado Podría llegar a caer Ahí está Busca La furia del cazador Se termina llevando A la primera baja No ve absolutamente nada Sigue intentando descontarse Lo que viene a comer Belsic Lo está haciendo buscar Adverso no tiene ni idea Adverso no tiene ni idea Se logra escapar Justo a tiempo Se esconde Dos en contra dos Malek Crew está plantando a Spike Ya termina por plantar Spike El 12 contra de dos Austras Que tiene que remontar Recuperar este sitio Sí o sí Porque si no se le va a complicar las cosas No No Termina dando Que en el momento equivocado Pero no lo termina por ver Naxxet Naxxet está en el suelo Adverso 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 Con las cuadras De la quétuple baja Dos a cero Ojito con Naxxet Ojito Casi que termina por encontrar La cabecita No termina por ocurrir Se hace para atrás De reposición Así que un tipo de detalle Tira el orden de ralentización No sé si va a limpiar El ángulo izquierdo No sé si va a limpiar No lo va a limpiar No lo va a limpiar No le va a limpiar Efectivamente Meltzer que le vende Tremendo Tira con el rostro Termina por encontrar Abrir la ronda Para la escuadra de Australs Y CruySports Que está jugando una ronda Bastante Jugando con el mapa Tratando de jugar las puntas Simplemente se reposicionan Ya lo encuentran en Cielo Un poquito de daño Pero no pasa a mayores Los chicos de CruySports Que están dentro Del sitio de A Quieren plantar la Spy No sé absolutamente nada Todas las utilidades Buscan la entrada Kisneyt esperando el lámpara Hasta que se haya el veneno Para poder entrar Muy lastimado Está Klaus Termina por caer masino Con la carcasa de pinturas De King El Rey 3 en contra de 5 Retake ventajoso A la escuadra de Australs El problema es que no se ve Absolutamente nada Cae La tumba viva Es buenísima Kisneyt que coge Abaja la lanza Para varios King Es exactamente lo mismo Klauser que termina por caer No sé de dónde Pero termina muriendo 2 en contra de 1 Klausen coma Les puede comer las espaldas Les puede comer las espaldas Klausen la puede llevar Pero están desactivando Están desactivando Melzer Melzer se dio cuenta Justo a tiempo Ronda Van a tener que ir a otra ronda Semi económica Australs Que está tratando de buscar el empate Pero Kisneyt que comienza con el Un misionero Kisneyt que adelanta No lo detectaron Ojo por eso no lo detectaron Los vio pasar Los vio pasar Se lleva una Se lleva la segunda Lo intenta Lo intenta Klausen 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 Gana el enfrentamiento Complicado adverso Complicado Australs En esta ronda Tienen que pelear 2 en contra de 4 Intenta dar cara Le sale de Lumo Pero Klausen Hermoso el flick Lo tiene Le está apuntando Pero no lo sabe Tiene la cabeza Está detrás de Lumo 7 balas No va a recargar 7 balas Sabe que puede Klausen Que con deshacamente La misma manera Ojo con esto Tocan las utilidades Disparo Perito que pasaba Muy cerquita Atento Seguirá la entrada Vuelo por los aires Kini Por la sorprendente Klausen 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 Finalmente da cara Confirma la baja 4 en contra de 3 Está difícil la ronda Cae por supuesto El orbe venenoso Para evitar el avance Conseguir información Quiere descubrir a sus aliados Pero está difícil Están posicionados En distintos lugares Para este post plant Pero sigue siendo Una ronda complicada El orbe de veneno Está muy bien colocado Está el orbe de barrera Cubriendo codos Retake Que no está para nada fácil Para otras No, en lo absoluto Van a tener que entrar Y además el tiempo Lo tienen en su contra Necesitan tratar de recuperarlo Terminan por dividirlos Ojo el muro Puede ser crucial Van a tener que chutear el muro Naxxed que lo sabe Naxxed que tiene conocimiento De que van a querer presionarlo por ahí Van a estar dos por cada lado Dos por L Dos por laboratorio Naxxed que sienta a uno Masino al otro Al repente se mantiene Podrán ser el punto de partida Naxxed con la doble Quiere tratar de revivir El último restante Queda Rondas que separan a Austro Al de ese tiempo extra Una sola para Kru Klausen Que comienza con el pie derecho Matando Masino a su dual Eso puede ser crucial Se mantiene todavía Kessnit aquí Tratando de dar cara Tratando de encontrar Un tipo de frag King Tiene ganas Tiene ganas De tratar de meter ese tiro Pero no terminan Por encontrarse los rostros Todavía se mantiene Tigre de Tasmanes Que va para la zona de larga De B Termina por encontrar Un poquito de información Por ser destruido Pero todavía puede ser Para cualquiera Los chicos que no quieren dar cara Kessnit ahí Con la paciencia No muy atento Va a venir el halcón Los termina por llegar King Que termina por encontrar Que puede ser crucial Esta ronda 5 para 3 Se mantiene Australs paciente Dentro del sitio Se están colando Kru Ya lo terminan por ver Podría prender ahí Esa estrella Termina por utilizar El orbe De smoke Termina por encontrar King Con la doble Es el 2 para 5 Todavía Delsic Que tiene que tratar De ponerse la capucha De héroe Se le ve muy complicado Spike Que está tirada Dentro del sitio Y creo que de nueva cuenta Kru Esports Va a guardar Va a guardar Está difícil Lo han usado Para buscar por lo menos El frag y refrag Tacolilla Lo tiene al lado Lo tiene al lado Lo tiene a la patita Ay el timing El timing Está colilla Que mala suerte Que tuvo Kessnip Reflejos felinos Confirma la primera baja Le dan cara Cruiser que confirma La baja 4 en contra de 4 Ronda complicada Carcasa de pinturas Se están comiendo Tomaban el portal Entran para el sitio De Kessnip Que activa La tumba divas Vuela Vuela Quiere adelantarla Va a terminar Por lanzar A ver si conecta A ver si conecta Hace daño La spike Ha sido plantada Y ahora tienen que hacer Un retake 4 en contra de 4 Los post plan de cruz Son buenísimos Malex Se puede terminar La partida acá O nos podemos ir Overtime Todo puede suceder Y lo vamos a descubrir En pocos segundos Vamos a ver Que terminen Para servir El paquete explosivo Se mantiene Mira cómo está cubriendo Quieren tratar De arquear A torridos Entran absolutamente La base 4 en contra de 4 El mira por llegar El alconcito Muy buenos Segados De los jugadores De los jugadores Entre el verso El mira por colar El ciclo No se encuentra La base No se encuentra De 3 No se encuentra De 2 De repente Austra Que no gana Austra Que los va De la entrada Bien agresiva Evitan la entrada Evitan la entrada De a poquito Pero Mercer Lleva una baja Claro Exactamente lo mismo 4 en contra de 4 Pero no Todas las bajas Son De Delsic Cruje defiende Adverso Queda cara Confirma una baja Le disparan A través del humo No encuentra Lo encuentra Chotea un poco Busca el wallbank Pero se complica Gira de derecha ¿Dónde estás? Delsic Con la cuádruple baja Nuevamente Match point de nuevo Qué manera De Delsic De holdear el sitio Qué bien Que lo termina haciendo Ahí con Klaus En la zona de L Estupendo Quito No conecta Pero pasa muy cerca Se quita Se tiene que ir Se le dan cara Podría haber estado Muy mal parado Se viene para Lámparas Fijate Cruz empieza a unir Están los 5 jugadores Malek Se viene la entrada Por A No No termina por pegar De la manera adecuada Y la borde dura En la serpiente Se tiene que reposear Lo quiere tratar No comente No comente La zona de Lámparas Termina por encontrar Primera baja Es 4 contra de 5 No te puedo creer La escuadra de Cruz Porque quiere tratar De encontrar Esta victoria Quiere ganarse el pase A la ciudad de México De nueva cuenta Todavía se mantiene Adverso Muy bajo de vida Adverso en coma A punto de caer Con 2 de vida Que se mantiene Los chicos de Cruz Por si hay la ventaja Absoluta El 5 para 4 Todavía está llegando Melzer por la retaguardia Trata de encontrar La baja Pero no termina Por confirmarla Todavía lo va a tratar De impresionar Lo busca un poquito Le hace que encuentra Uno adverso al otro Es el 3 para 4 King y Masino Que tendrían por caer Ya simplemente Dos de los jugadores De A Solo llegando por la retaguardia Todavía se mantiene Masino aquí Masino Que ahora tiene Mordel 1 De la serpiente No termina por llegar A la mitad